de vuelta, óyeme, en la Comay. Eso es así. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Aquí está Silvia Hernández y Manny Manuel. Buenas tardes, Manny. Buenas tardes, Silvia. Sí, Comay. Buenas tardes, Rocky. Bien felices porque aunque nos vimos hace una semanita en Virginia, que te agradezco mucho que me hayas recibido en esta hora acá, Manny Manuel. Por primera vez que estuviste en Virginia. Sí, por primera vez. ¿Cómo ha sido estos días desde que llegaste a Puerto Rico? ¿Cómo te ha tratado la prensa? ¿Por qué estabas ansioso cuando nos vimos allá? Pues la realidad es que tú sabes que lo hablamos en Virginia, que tenía mi temor, en cierta manera, mi mariposita en el estómago de cómo podía recibirme el pueblo, las caras que mirarían a uno. Y la verdad que desde que me monté en Virginia en el avión, toda la gente, las personas que estábamos en ese vuelo, pues fueron muy amables, muchas palabras de apoyo. Cuando llego al aeropuerto, de igual manera, mientras esperaba las maletas, muchas muestras de apoyo, igual estamos contigo, salgo a la calle, llego al apartamento, toda la gente del edificio, comienzo a hacer la promoción. Pero te llegaste al apartamento en Condado. Sí, al que es mío, sí. Es por si acaso. No, no, no he entregado la ropa ni a César ni a nadie. Pero llegaste al apartamento en Condado. Llegué al apartamento, luego comencé a hacer la promoción, la conferencia de prensa. De verdad que la prensa de este país, pues le agradezco muchísimo, porque las preguntas fueron, claro, tienen que hacer su trabajo, fueron preguntas, pero dentro de todo, muy afables, muy tranquilos, y no fueron tan atacantes como yo me hice la película de que podía haber sido. Estoy muy agradecido. Y además a todas las personas que ya tienen su boleto en la mano, que para mí no es realmente que compren el boleto, es el gesto y la empatía de darse cita allí y compartir una noche inolvidable que va a ser para todos nosotros. Muchos podríamos pensar, y tú, obviamente son cosas que hemos conversado, pero queremos que ustedes lo sepan también, No todo fue feo en España para Manny Manuel. Manny Manuel en España logró unas metas de ver lugares, de visitar gente, y tuvo unas amistades que lo ayudaron y que estuvieron con él. ¿Te has podido comunicar o extrañas a esa gente que estuvo contigo después de la situación? Desde Luisi, la alcaldesa de Wimar, que fue la primera que me dio la oportunidad de presentarme luego de la desavenencia que surgió en Gran Canaria, porque Luisi Martí, como dice la historia, se paga sus boletos con su esposa y llega a Canarias y va al cuarto y me dice, levántate de esa cama, como buen dominicano, como buen borico, y dice, si aquí le embarraste, aquí te quedas, si aquí lo arreglas. Y Luisi Martí, realmente, pues, le tengo que agradecer a él y a su esposa que tomaron de su tiempo y dejaron todo, hasta a sus hijos, por irme allá a apoyar y darme un abrazo. Y la alcaldesa de Wimar quiso darme la oportunidad y luego de ahí viene Valle Seco, Las Palmas. Hiciste muchas amistades, yo vi que fuiste al Teide, ¿verdad? Fui al Teide con Santiago, un canario que es más borico como un tonicrobato, que es más borico que canario. Subí al Teide, que fueron casi 4.000 pies de altura, fue una experiencia maravillosa y de mucha sanación. Conozco a las canarias muy bien, yo llevo desde el 95, 94, visitando a las canarias. O sea que no... Esto que sucedió, pues, muy lamentable, lo tengo que decir, pero llevo conociendo a las canarias con mucho. Eso lo hablamos, eso lo hablamos, eso lo hablamos. Ya se ha pasado. Vamos a pasar la pañera. Vamos a hablar de lo que viene y antes de hablar de lo que viene hay algo que quiero preguntarte, porque la Comay ayer mostró unas imágenes. Se suponía que Manny Manuel fuera al cuartel a resolver el asunto aquel del portón del Canal 6, a Torrello Este. Sin embargo, ¿tú te encontraste con unos policías? Quiero ver la primera imagen, si la tenemos disponible, porque entiendo que los policías fueron donde ti. Sí. Ahí está la imagen. La citación era para el cuartel de la policía, pero, pues, allí se llegó la prensa y tal, y lo que querían, en cierta manera, yo sé que no fue de aquí, lo que querían, en cierta manera, era, pues, verme salir de un cuartel de la policía y comenzar a hacer toda la historia nuevamente, comenzar a hacer los inventos que han hecho durante todos estos meses. Incluso llegaron a las puertas del Canal 6, porque yo estaba ayer haciendo promoción en el programa en que yo conducía, aquí estamos, y como dijo la Comay mismo ayer, dijeron, sálganse de ahí, porque él no está ahí. Yo estaba en la oficina de Ricardo Carrillo, y allí ellos accedieron, muy amablemente, los policías, la sargento, y de ir a la oficina de Ricardo Carrillo, y entonces cerrar el caso, cerrar la querella, en las oficinas del licenciado. Que ya está cerrado. Ya está cerrado, el portón está arreglado, todo está apago, incluso está más lindo de como estaba. Qué bueno. Pasó algo ahí, que estoy segura que te sorprendió, y vamos a ver esta imagen, que la Comay presenta ayer en exclusiva, si la tenemos lista, porque a mí me gustaría que tú me explicaras esto. ¿Qué pasó aquí, Manique? ¿Por qué esta señora está llorando? Fue impresionante cómo la vida da muchas vueltas, y cómo lo que tú haces, bueno, hay cosas que yo hago, y realmente las hago de corazón, y ni me acuerdo. Yo paso por la vida, siendo lo mejor que pueda ser, el mejor modelo de Mani Manu que pueda ser, dentro de las caídas que ustedes conocen, pero hay muchas cosas buenas que ustedes no saben, y que yo las olvido, como visitar hospitales, como levantar al caído, a un deambulante y tal. Y me dice ella que en el 95, 99, 99, o sea, casi este, ¿cuántos años? 20, 20 años. Que yo fui, estaba yo visitando, porque me gusta hacerlo, ir a visitar los pediátricos, los hospitales, en caso de los deambulantes, en centro médico, voy y le llevo ropa, le llevo pasta de dientes, etcétera, etcétera, cosa que no me gusta decirle, pero estamos hablando del tema. No, porque te llevan la sorpresa allí, esta señora, se sienta, ella colapsó de un pulmón, por eso es que ella tiene una cajita de oxígeno, la sargento, pero a la vez me dice, mira, antes de yo haber colapsado el pulmón, que estoy bregando con eso hace 10 años, yo perdí un hijo, y te tengo que contar algo, mi hijo tenía cáncer, y tú en el 99, tú estabas visitando a los niños de cáncer, y uno de esos niños que tú visitaste fue mi hijo, y mi hijo falleció, Dios mío, luego que fallece mi hijo, yo dije, ¿cómo va a ser? Pero, pero como que a usted entonces le toca el caso, o sea, que cosas del destino impresionantes, ella me dice, cuando yo, a mí me dieron el caso, yo no lo podía creer, porque yo nunca te había vuelto a ver, después de la muerte de mi hijo, y mira como, pues de una manera u otra, por HPR, el destino nos volvió a unir, y tenía que darte las gracias, porque mi hijo ya no está con nosotros, pero el gesto que te hiciste para mi hijo, fue de gran ayuda, y de gran alegría para él, y hoy día, ¿Lloraste? Sí, claro, ya tuve la foto ahí, se me echaron las lágrimas, ella pues, muy conmovida, de que en cierta manera, tener que bregar con el caso, pues, fue incómodo para ella, pero a la misma vez, pues vio la oportunidad, de encontrarse conmigo, y contarme esa historia, que yo, la verdad, pues, cuando hace uno las cosas de corazón, ni las divulga, ni públicamente, y a veces hasta se le olvidan a uno, es una sorpresa, sí, fue una sorpresa, porque la vida se basa de sorpresas, y hay, no existe amor más grande, que el amor de una madre, y es de lo que estábamos hablando, ¿verdad que sí? y sobre todo, los hijos, pues, y sobre todo, los varones, son apegados a su mamá, oh, claro, sí, porque, yo sé que doña Lucy, es la luz de los ojos, de Manny Manuel, ¿verdad que sí? que esa es la luz de tus ojos, ella es mi madre, eso es lo que corre por mis venas, por lo que late mi corazón, por mi madre, la que me dio la vida, el medio de transporte que utilizó Dios para traerme aquí, es mi mamá, todavía no he podido verla, estoy, porque llegué dos semanas antes del concierto, no he podido verla, pero te voy a interrumpir, porque te tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa, hello, buenas tardes, ay, mira, me emocioné, buenas tardes, hello, ¿está ahí? Hello, doña Lucy, ¿qué está ahí? ¿qué hay? Estoy aquí, doña Lucy, ¿cómo está usted? Gracias por aceptar el llamado del show de la Comay, aquí está su bebé, aquí está su bebé, por llamarme, aquí está su bebé, Manny Manuel, su hijo, que ya está en su patria, y se está preparando para un concierto, échemele la bendición, doña Lucy. Sí, el señor me lo cuide, yo sé que papá Dios me lo cuida mucho, y es un hijo ejemplar, un hijo maravilloso, un tío maravilloso, no puedo decir, porque no puedo tapar los errores, no los puedo tapar, pero es un hijo maravilloso con su madre, y con su sobrino, y con sus hermanos. Doña Lucy, mire, está Manny aquí emocionado, porque sabe que no la ha podido ver, estamos aquí todos llorando, en el estudio, pero ciertamente, Puerto Rico, gracias a Dios, ha recibido a su hijo con mucho amor. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Y qué le parece a usted que ya ese choliseo está casi vendido, y yo sé que el boricua va a ir ahí a apoyar a su hijo, ¿qué le parece? No, es un milagro de Dios, yo sé que, estoy consciente de sus errores, y de sus cosas, pero, me enorgullece mi hijo, porque acepta lo que hace, y no lo esconde, es un hijo que, que si hace algo, él no dice, no dice, o no, él niega lo que hace, él es, genuino, él dice, yo hice esto, y lo hice, y él conoce sus errores, pero, le agradezco tanto, 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 a la gente que me lo quiere, esto es una bendición de Dios, y yo sé que papá Dios, está con él, y, y el público también, lo ama mucho, y me siento muy agradecida, muy agradecida. aprovecha ahí, que yo sé que, que es difícil, pero me gustaría, dentro de lo que puedas, que puedas hablar con tu señora madre, baby, eche para adelante. Con mami yo hablo prácticamente todos los días, no sabía quién me iban a llamar aquí, gracias mamá, te amo mi cielo, te adoro, gracias, te adoro mi amor, gracias por aceptar, hablar en la prensa, yo sé que no te gusta, no, pero por mi hijo, yo hago lo que sea, como esta gente lo logró, te doy las gracias, por ser tan comprensiva, yo sé que las madres, quieren a sus hijos por encima, que sea, siempre, seguro, y te quiero pedir perdón, por las lágrimas, que te he hecho derramar aquí, públicamente, usted, 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 usted sigue adelante, y, y sea consciente de sus errores, de los errores que ha cometido, y de eso uno aprende, así, y como se ha levantado, doña Lucy, porque su hijo ha rebajado, está ready para bailar, así que queremos agradecerle muchísimo, gracias mamá, que haya aceptado, y gracias a usted también, por querérmelo mucho, así es, está llorando también, así es, un abrazo grande, doña Lucy, gracias, y nos vemos pronto, te veo ya, tengo que ir a verla ya, pasa que he estado, pero ella lo sabe, tiene que venirme a ver, porque ya hace mucho, que no lo veo, te amo mamá, muchas gracias, mil bendiciones, doña Lucy, abrazo a las muchachas, Dios la bendiga, Mari no hay mucho que decir aquí, vamos a tomar una pausa, y regresamos en breve, este es el show de la cometa, ¿te quedan? vamos a quedarnos, gracias, 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 gracias,